Muchísimas gracias. Bueno, concluida la comparecencia, entraremos al análisis del proyecto de dictamen que se les ha hecho llegar y que ha sido trabajado con mucho esfuerzo desde las diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, solicitaría a la Secretaría le dé lectura al resolutivo propuesto y preguntaría después si tiene observaciones. En caso contrario, se someta a votación. Único la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En ejercicio, la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifique el nombramiento que el Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Colombia. Habiéndose le dado lectura al resolutivo, se consulta. Los que estén a favor de este acuerdo único, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad de los y las presentes. Muchas gracias, senadora. Pediría, pues ha sido votado por unanimidad. Felicitamos a Blanca. Ya ratificada desde la comisión, faltará el pleno, pero desde aquí le damos una felicitación calurosa. Y vamos a pasar el dictamen a firma, por favor.